Y escuchen esta historia porque seguramente a usted le habrá pasado. En una clínica en Bogotá, la madre de un niño de dos años grabó los angustiosos momentos en los que le rogó a un médico especialista que atendiera a su bebé. El doctor no la atendió porque llegó 10 minutos tarde. Por eso vamos en vivo con Valeria Chantre, quien tiene más detalles de esta historia. ¿Qué dice la angustiada madre Valeria y sobre todo qué hacer en estos casos? Buenas tardes. Bien, pues así es, Jennifer. Como usted lo dice, se trata de una madre de un pequeño de dos años quien asegura inicialmente que tardó más de un año tratando de conseguir una cita con un especialista para su pequeño. Sin embargo, pues de cuenta que llegó el día de esta cita y por cuestiones de lluvia y de tráfico llegó 10 minutos tarde y el especialista no la quiso atender. Nosotros, por supuesto, buscamos al doctor que aparece en este video que grabó esta mujer. Sin embargo, por los protocolos que maneja la clínica para la que él trabaja, que es la clínica infantil con subsidio, no fue posible obtener su versión, pero aquí está la historia. Mire, doctor, llevo más de un año esperando esta cita. Llegué 10 minutos tarde, doctor. Estos fueron los momentos de angustia que vivió una madre cuando este médico especialista no la quería atender porque llegó 10 minutos tarde a la cita para su hijo de dos años, cita que según ella se tardó un año y medio en conseguir. Duré 40 minutos esperando un taxi, me mojé con el niño, por favor, no sea así, atiéndame. Con su voz quebrada, la madre le insiste al doctor que la atienda. 10 minutos, por favor, atiéndame. Usted no sabe todo lo que hice para llegar, ni siquiera tenía para el taxi, señor. Según ella, su hijo tiene dificultades para asimilar la comida en su cuerpo y necesita un tratamiento especial. Dice que lo que más le molesta es que después de la última cita con el gastroenterólogo en abril de 2014, fue casi imposible conseguir el siguiente control. Me comuniqué muchas veces con la EPS, llamaba todos los días, iba a la IPS, hablé con el director de la IPS, hasta que la Supersalud, un año y medio después, me consiguió la cita. Para el doctor Jaime Arias, presidente de ASEMI, si un paciente llega tarde a una cita en lo posible, debería ser atendido. Es una cuestión más de la actitud que tenga el médico, de la actitud que tenga la IPS y la misma EPS. Entonces, hay llegadas tardes que son plenamente justificadas, sobre todo en una ciudad como Bogotá, por ejemplo. Pero esta madre no es la única que ha tenido dificultades con este tipo de citas. Le dicen a uno, toca esperar que vuelve y llame a las 11, porque ahorita no hay agenda disponible. No me llamaron ni que no hay neurólogo. ¿Y hace cuánto había pedido la cita? Desde mayo. Según la Superintendencia Nacional de Salud, entre enero y agosto de este año, han recibido 52.177 quejas asociadas a citas con especialistas médicos. Nosotros también hablamos con la EPS, a la que está afiliado este pequeño, que es la EPS Sura. Ellos aseguraron que lamentan lo sucedido, que están investigando el caso y también le reprogramaron la cita a este pequeño para el próximo lunes. Es la información desde el norte de Bogotá, Valeria Chantre, Noticias Caracol.